Que bonita esta la noche, el ambiente huele a flor La luna se derroche y nos embriaga de amor Miles de estrellas nos miran y escuchan mi petición Y con solo se iluminan las notas de mi canción La luna y las estrellas si comprenden mi petición Si no contesto a ellas y brillan en nuestro honor Ellas son mi escenario y yo un humilde actor La vida es un calendario si se mueve con amor Ya se acerca la alborada, el rocío besa la flor Que descanses bien mi amada y que sueñes con mi amor La luna y las estrellas si comprenden mi petición Si no contesto a ellas y brillan en nuestro honor Ellas son mi escenario y yo un humilde actor La vida es un calendario si se le ve con amor La vida es un calendario si se le ve con amor La vida es un calendario si se le ve con amor ¡Suscríbete!